El suco es un ritmo alegre, es muy sabroso pa' bailar Bailan hasta los viejos, no pierden el compa Los extranjeros que vienen, también no saben gozar Se sienten tan raro de chambones, es por la fiesta El suco es un ritmo alegre, es muy sabroso pa' bailar Bailan hasta los viejos, no pierden el compa Los extranjeros que vienen, también no saben gozar Se sienten tan raro de chambones, es por la fiesta Y el suco es un ritmo alegre, es muy sabroso pa' bailar Qué rico bailar el club, es un ritmo nacional Como me oía en el compa, no hay otro ritmo igual Se bailan en el capital, y en los pueblos también No vengo en la capital, todos los bailan 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 Que se llame el Salvador